entonces lo pongo de noche vamos a salir el pinche deathbird pero vemos que el hill no le hace dañar no pues bueno al más grande no no sé si este este es uno más chico por aquí sale ah, a ver, se le cortó ¿dónde está? ah, cabrón ah a ver, se le cortó ah no casi debe matar el wey ah ¡Gracias! Aquilo está picando el tendero, joder ¿Tú lo dijiste, güey? Si Si lo lo picotas, eso se viene a caer ¡Chinga! ¡No! Se me movió Creo que le hace daño también al fuego, a ver No lo he visto, gana Casi no Casi no Cabrón, aquí le tiro ¡Gracias! 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 Pensé que le ibas a dar en corte, por eso se quedan sin la tima con esta nueva No me queden lejos en la pelu ¡Gracias! 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 No me queden lejos en la pelu ¡Gracias! 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 Y también ha sido raro ¡ TER carbonate! ¡Gracias! ¿Tú está enaultes? ¿Tú están enaultes? ¿Cāna en el botón? ¿ spazioni? ¿Tú están enbuildades? ¿Tú están en 밖에? Pero aquí lo que les conocemos Ah, si Si El back power 1 HP es low Mmm, ok Pues mira, ahora podemos ir al otro Vamos a hacer el fast travel aquí, wey Pero ese se me hace que si va a estar más cabrón Porque no le estábamos bajando así Mucha, mucha vida a este Y el otro tiene más Pero pues podemos tratar, wey, a ver ¿Tiene el mismo moveshot o tiene más? No, tiene uno más Bastante más agresivo Deja, nomás le cambio Para llegar al Lugar ese Y que no salga el wey Y luego ya nomás Nos grabamos ahí por si nos mata Estos pinche ruines la verdad siempre me pierdo, wey No sé por qué se me hace tan Confusas Jajaja Esto si es el que Con el que estábamos peleando con el Con el Con Shino Es que se me hace que si, pero no me acuerdo Eso si ¿No tú dices el día que yo no he estado? El día que nosotros peleamos con él y no lo podemos matar Y luego después ellos lo mataron Y luego esta vez que jugamos con ellos te atrajeron Pero Creo que nomás si fuimos un intento no creemos No me acuerdo yo de que hayamos tratado Pero pues yo creo si es Es que está cabrón Si Si Es uno así con fuego como azul, ¿Ve? Si Si Si, 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 wey Si nos podemos calar a ver que pedo Si no nos Si no agarramos Si, si no agarramos los pinches runes y nos vamos ¿Dónde sale? ¿Custo enfrente? Acá detrás de esta locura Se escuchó, ahí está Ok, ahí sí Dejó de subir mucho La verria Creo que aquí donde nos daba un paro, cuando éramos cuatro, el primer día que se moría lo dejaban revivir Ah, sí La verria Voy a tratar de quemarlo Voy a tratar de quemarlo ¡No! ¡Oh! A ver si sobre ellos, no creo No, que chingadas Esa es esa es una vez que parece antintutiva pero que tienes que esquivar hacia enfrente Sí ¡Chingada, güey! Acá se acaba hasta el primer Se hace que se está muy quebrado Para no gastar tanto tiempo, al rato regresamos Pero mamá lo debía, mejor para ir con la zona Jajaja Ese pinche güey, casi si le tengo miedo Jajaja Jajaja A ver, déjame descansar otra vez acá La r La r Le mandaron un mensaje ¿A quién? A ver Pues se escuchó, ¿no? Como que el sonidillo ese del... Discord ¿A ver? Quién sabe No sé Mira Vamos a ir por un escarabajo ahí Donde tengo el... Ah, pero... Vamos a teletransportarnos para acá primero A ver No sé Ah, ahora sí está abajo Si Oh, shit Hola r Las a querer matar, ¿no? Ahí hay un luchón atrás A ver Ni nos peló ese, güey Jajaja Ahora sí hay bien ¡Aquí viene! Ya vamos para la academia mijo, ahora sí Ahora sí loco Tenemos que seguir aquí, pero... Vámonos por acá, porque esos güeyes... Tiene su porquería ahí... ¡Ay, cabrón! ¡Qué chingado! ¡Ay, ay! ¡Qué chingido perro! ¡Ay, ay! ¡Qué chingido perro! ¡Eso será no el perro a la verga! ¡Qué chingido perro! ¿Quieres hacerle parry o qué? ¡Qué chingido perro! ¡Eso es pinche uralos como puto! ¡Páganme, culo! ¡Qué chingido perro! ¡Ellos a los lados también! ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Han! ¡Páganme! ¡A esos güeyes! ¡Teníamos que llegarles para atrás! ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Ándale por allá! ¿Tiene un nuevo este mano? ¿Se acabó? Si, si. Este este huele ya. Ya lo tengo. Uy, cabrón, que se me caigo No sabía ni pa' dónde voltear el güey A ver si no les hicimos demasiado agro ¿Están volteados? No sé quién sabros de aquí Acá, mira Sí están volteados, ahí estoy ya Ah, ¿por qué no le hizo backstab? ¡A la verga! ¡A la cabrón! ¿Pero no le hizo backstab? ¡A la cabrón! Mira, ese güey no nos ha visto Vamos a llegar a darle un putazo ¿Pero puede ser backstab o no me envergazo nomás? No me has vergazo ¡Hola, verga! ¡Vac, vac, vac, vac! Ahí está Y aquí podemos seguir haciendo el loot Se me hace que para acá a lo mejor No, no hay más No, creo que era nomás eso Ah, aquí hay un güey Casi me había entrado para abajo A ver, aquí vamos a hacerle un descansito ahí En el Site of Grace Y luego voy a subir de nivel porque... A ver, ¿cuántos necesito? A ver, necesito como dos mil Espérate porque ahí ya es cuando le abres Te vas a conocer ¿Aguien se acaba de venir aquí? ¿Aguien se acaba de venir aquí? Es la idea de que estaba en el... Atrás del dragón Pero para que no te metas solo en lo que estoy haciendo este pedo ¿Aquí ya está el jefe, jefe? No, creo que no Pero es que todavía no sé bien qué hay ahí atrás Nomás para que no Entre si va el gasper Por favor... ¿Qué pasa? No, 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 no No, no, pero no No, 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 no No... No, no, no No, no, no No, no, no Oye, no Mira, ahora sí vamos a entrar por acá Tienes que ponerle examen SEAL Gracias por ver el video ah cabrón de ser que es examen sí no y lo nos está hasta el otro pinche lado si podemos entrar también se creo que también podemos entrar por aquí a ver si ya no me dijo pues no me siguió que me siguiera un último y cuando ya empecé cuando ya salí yo te ibas corriendo y luego me tope con esa madre y me dijiste dale a examen sí o es que no sabía que te traía aquí a los dos pensé que cada quien le iba a tener que hacer a ver pero aquí qué pedo por qué sale este tú sí no todavía no a ver espérate ese güey se me hace que es el que te da la katana de ese gigante a ver vamos a descansar y deja busco eso se me hace que a lo mejor será como para una boss fire ahí o no sé a ver si tienes aquí souls güey también gástatelas no no ah bueno a ver a ver entonces pues bueno vámonos para allá fu te gusta el chico de este escudo no? está chido te gusta el chico de esta Ese pinche torre que... Ni se vean donde termino, no puedo subir tanto la... La vista... Tan perrón... Ya que ya tenía ganas de entrar aquí... Ah, mira... Para esto necesitábamos el Tops Barrier, y ya nos vieron... Llegales, porque tan lejos nos van a mandar esas madres... Viste como te dan... Putazos con el libro, güey... No, güey... Estaría chido que lo pudieras agarrar también así con esos güeyes... Ya voy, aquí vámonos derecho... Hacia el lado izquierdo para agarrarnos Side of Grace... Nomás por si nos matan, porque estos güeyes... Son sus pinches mamadas... No... Ah, esto... Ya... No... Pinche madre... Hazard, corre o no te mueras ahí güey... Yo voy a responder ahí güey... Para eso era... Agarrar esta madre... Ja... ¡Mar de toro! Buenasa... Cosa su pinche madre güey... ¿Cosa su pinche madre güey? Hace usted todo un maestro con eso... Y ya volvieron a salir Está arriba el perro A ver, espérate, mira Ah, no le puedo apuntar, ahí está Deja luego que se baje el wey Bájese cabrón a la verga Deja luego que se venga para acá wey No, te hubieras esperado Es que están ahí todos esos weyes El cabezazo Qué cabezazo que tiene sus cadenas Miran el de ese del marioneta ¿Cómo? La armadura, mira Ah El Sander Smithings Contras Ahí atrás Sí, hermano Stop Un Golden Room Están aumentando la armadura de estos weyes Prefiero la de la calaca Faltaba uno ¿Faltaba uno? Sí, dime cuánto ¡Ah, la verga! ¡Pané suerte! ¡Chinga! Ya me voy a tirar un librazo Me voy a tirar un librazo ¿Soltó? ¡Fuck! ¡Hijo de su pinche madre wey! Siempre me deje con un... Con un chingado... Pixel ¿Dónde es madre ese pinche altar este wey? La verde con todos sus pinche La verde con todos sus pinche Jejeje Jejeje El ahí es para acá El lado, mira... El red wey acá Aquí está, mira... Aquí creo que hay dos smithing stones y un escarabajo Que tenemos que agarrar Y nada más salen pinches zombies Zombies Agarré ese spellproof Estos creo que no... Ni para qué wey Porque creo que vuelven a salir ¡Ay wey! Unos pinches perros, sí Estos weyes miren las pinches calacas ahí arriba Eh... Aquí creo que también hay dos... Por abajo... ¿Qué cabrón? Se me trabo A ver... Eh... Había una manera de llegar ahí donde están esas... Allá llegué ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por enseguida del puente te tomas para un lado ¿Y si te llevaba para allá arriba? Ah, sí, ahí Ah, ya, ya, ya Marionette, soldier, soldier, ashes ¿Cuál? Marionette, soldier, ashes Ah, ándale Son esas Déjame regreso porque me caigo Oye, todas las flechas que tengo Sí, yo todavía no tengo las flechas ahí Con las flechas Esa su pinche madre wey Llegamos unos castrazos wey, repá Eh... Y luego más adelante va a estar el escarabajo ¿Es que Abby? Sí, man No, no Ah... Bueno, sí tenía que ir para allá abajo, pero... Todavía no quería ¿Lo le ganan a ese paro junto? Casi Oh, la mierda que he hecho paro Qué saques a la verga wey Ah Ah Me ha matado wey N Herren Ah, que la chingada madre Te lo voy a agarrar Te moriste No 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 Ahora sí No se muera mijo Aquí sigo vivo, estaba oculto mijo Ayuda Estoy esquivando zombies aquí a la de arriba Es que nomás mata a los perros wey No mates a los zombies Los weyes ahí, déjalos Mira, aquí abajo está el pinche escarabajo ¿Aquí estás ya cerca de la industria? Sí Ahí está, ahí te dieron el Ash of War Sí A ver A ver ¿Dónde estás wey? Se va a entrar en un pasillo aquí Regresate Para que vengas acá a agarrar Una rune Aquí abajo está Aquí mira Aquí mira Creo que eso era todo Si no agarramos lo más importante de todas maneras que era El Ash of War y el Summon Mira, aquí enfrente está uno de esos weyes Como un Skelly pero alto No 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 Ah No ¿Qué tienes? Ah Tienes Ah Ya estoy cargando Aquilo Ahí está No ¡Suscríbete! Aquí hay para subir, mira ¿Y agarraste el pistol darte? No, a ver Ah, creo que sí agarré algo aquí Ah, no, eso no Esto Aquí a la derecha, vuelta de nuevo a la derecha Aquí está The Golden Rune Mira Aquí podemos ya descansar Cuatro Yo voy a ver cuando se quede Chau La regl irmén